Bueno, nosotros estábamos de alguna manera tratando de informarnos para ver cómo era la situación ante las noticias públicas, lo que hemos tenido la tranquilidad por parte del Departamento Ejecutivo, del Gobierno, que la situación se normalizaría respecto a la situación de la empresa, sobre la cual no vamos a opinar, pero sí obviamente que lo que queremos es que las casas se entreguen lo más rápido posible y tenemos una primera fecha el 25 de mayo, así que estamos muy contentos. Eso de alguna forma le brinda entusiasmo a los propios adjudicatarios, pero a la política que lleva adelante el actual Intendente. Sí, sí, nosotros obviamente que lo que queremos como oficialismo y como responsables de este compromiso es cumplirlo cuanto antes, así que nos lleva a tranquilidad que podamos tener fecha cierta de entrega y obviamente que para los beneficiarios significa la oportunidad de llegar a la casa propia, así que seguramente va a ser un momento de mucha emoción. ¿Se mira con riojo lo que pasa con la empresa por lo que pasó en tiempos anteriores y tratar de buscar solución para que no suceda? Sí, en realidad la preocupación sería si el Estado municipal y si el Gobierno no pudiera pagar. Entonces como el Gobierno está pagando como corresponde, no hay ninguna preocupación. Y si en todo caso, si sucediera algún tipo de problema más grave por parte de la empresa, hay mecanismos que establece el contrato de rescisión, de subcontratación a otra empresa. En su efecto, siempre cuando se apruebe este tipo de contrato, hay mecanismos para resolver este tipo de cuestiones. Gracias. 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 Gracias.